¡Hola a todos! Y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar del capítulo 6 de La Isla de las Tentaciones. Y yo tengo unas ganas, yo no sé cuántos capítulos tiene esto, pero yo tengo unas ganas de hogueras de confrontación que mira, 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 cada vez que van a la hoguera y empiezan a decir que yo no aguanto, que yo me voy, que yo tengo muchas ganas de verlo o de verla, yo es como... ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Porque estoy loco! ¡Porque se enfrenten! ¡Porque les pongan los vídeos y se vean las parejas ya! ¡Madre mía, qué cabeza tengo ya! Mañana voy a ir a pelarme cuando grabo, es cuando me di cuenta, de verdad, de lo que se está gestando aquí. Bueno... Vale, humanos, ¿qué os encontráis detrás de la pantalla? Vamos a hacerle el repasito al capítulo... ¡El repasito al capítulo! Muchos quiero acortar yo ya las palabras. Al capítulo de ayer de la Isla de las Tentaciones, que bueno, nos quedamos en mitad de una hoguera de chicas, o sea, ayer vimos una hoguera entera de chicos y empezamos a ver la de chicas, que la verdad es que María está perdiendo ya el norte del todo dentro del programa. Bueno, vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con David y con María. Y bueno, a María le han metido a Álvaro, de la otra edición de la Isla de las Tentaciones, porque al parecer tuvieron algo antes de ella empezar con David, ya se conocían. Que a mí me sorprende cómo aquí se conocen todos con todos. Y yo digo, pero bueno, los contactos de estos humanos, ¿de dónde salen? ¿Y por qué todos terminan en la Isla de las Tentaciones? Lo que me parece más sorprendente. O sea, María ya tuvo una historia con Álvaro antes de estar en la Isla de las Tentaciones y conocer a David. Luego, cuando volvieron de la Isla de las Tentaciones, hubo ahí como un paroncillo en la relación y volvió a tener algo con Álvaro y eso, según ellos dicen, fue un punto de inflexión en la relación, porque David sentía que perdía a María y ya ahí como que empezó todo. Pero es que la cosa es que David también conoce a Alex y a Marietta. Y es como, pero ¿por qué se conocen? Igual que la otra que conocía a Gabriela, que no sé qué. Y digo, pero ¿cómo se pueden conocer tus contos? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Una cosa es que tú conozcas gente y otra cosa es que toda esa gente, todos tus contactos, terminen en la Isla de las Tentaciones. Cuanto menos curioso. Es para reflexionar. Dicho esto, le han metido a Álvaro porque, claro, yo creo, honestamente, que el programa está flipando con la actitud de María. María, que era tan hecha ella para adelante en su edición y que no tuvo reparos en hacer de todo con David, lo único que realmente se demuestra es que María se enamoró de verdad de David dentro de la Isla de las Tentaciones, porque ahora está frenada lo siguiente, hasta el punto de que en este capítulo, cuando tuvieron que elegir la cita, dijo que no quería tener cita con nadie, que ya no está teniendo ni conexión con nadie, ni la trae, ni nada, y que prefería no tener cita. Y entonces Sandra Barnea dice, te propongo una cosa, no es que no vayas a tener cita con nadie, es que la vas a tener con todos. Aquí, en la casa, te vas a quedar con los que no se vayan de cita. Entonces se quedó un poco ahí como la nani del grupo, la cuidadora, la niñera de estos humanos y evidentemente pues no fluyó nada. Entonces que han dicho, vale, pues le vamos a meter a Álvaro y a ver si hay un poquito de circo, porque el otro también está no paradito, porque el otro sí está un poquito más desgarbado con Zaira, pero es que aún así eso tampoco va a ningún lado, porque yo creo que David sigue bastante frenado. Y yo sigo pensando, y lo digo en cada capítulo, que David piensa más en la imagen que va a proyectar fuera y en cómo se le vio en la Isla de las Tentaciones pasadas y no quiere como repetir el mismo patrón que realmente en dejarse llevar por lo que siente o por lo que quiere, porque es muy curioso también, madre mía, es muy curioso también cuando David sale de la hoguera, no sé si os disteis cuenta, cada vez que me toco la cabeza me la pongo peor, no sé si os disteis cuenta, no sé si os disteis cuenta que iba diciendo, María, por favor, que es la que estás liando, que es lo que estás haciendo, en ese paseillo de ellos salir de allí hacia, bueno, pues para volver a la villa. Y la verdad es que me dio como la sensación de que se sentía fuera de cámaras y sin embargo eso se grabó y cuando él estaba sentado, a mí no me preocupa nada, todo está bien, que entre Álvaro a mí me da igual, porque ella ha tenido oportunidades con Álvaro fuera, luego le dieron el poder del veto, de vetar a un tentador y el resto de compañeros dijeron que vetaban a Álvaro porque no querían vetar como a los de sus chicas porque iban viendo conexión y querían ver cómo se desarrollase eso. Bueno, pues vamos a vetar a Álvaro porque puede ser peligroso para María, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y él dice, no, no, yo no quiero que lo veten, a mí me da igual, ya pueden estar un mes juntos, que a mí no me preocupa, que no sé qué, pero claro, mis compañeros quieren vetarlo, pues si tú no quieres vetarlo, ciérrate en banda, dices que no, porque al final eres el principal perjudicado y el que le va a enviar una señal a su novia eres tú, porque se va a entender que eres tú el que lo está pasando mal y el que quiere vetar a Álvaro para que María no esté con él y no dijo nada. Luego en los totales a cámara, a mí me da igual, a mí no sé qué, pero luego en el paseillo, María, ¿qué estás haciendo? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, me da la sensación de que tiene como esa doble cara y que es el que tiene más control de la situación por haber vivido ya esto en cuanto a estar atento a lo que se graba, a lo que no, a cuando hay cámaras, a lo que dice, a qué imagen está proyectando fuera. Entonces, a mí es que David cada vez me transmite menos credibilidad. Sin embargo, María la veo entregada a la causa de hacer lo que sea, de no quitarse a David de la cabeza y de vivir con miedo por lo que él haga, con miedo a perderlo. Y es que creo que es la que peor lo está pasando en cuanto a llorar, en cuanto a no tener la mente en la villa y tener la mente en lo que pueda verse o en lo que Álvaro fue a entrar a hablar con ella a la habitación. Aquí no entres. Lo que quieras hablamos fuera, pero en mi cuarto no entres. Es como que también tiene mucho control de dónde se dan las conversaciones, dónde se generan las imágenes. Entonces, se les nota como la experiencia de ya haber vivido este concurso, pero yo creo que ella sí lo está sintiendo desde un plano más emocional y de querer que su relación no se rompa. Y David a mí me da la sensación de que aunque quiera continuar con María, que probablemente sí, ya lo veremos en ese capítulo de reencuentro de meses después, pero sigo pensando que es una cuestión de imagen. No sé, me da la sensación. Continuamos. Ruth y Nico, que por fin se van a ver en el capítulo que viene y de esto que les ponen una pantalla de por medio y solo pueden comunicarse a través de Mímica. Tengo ganas de ver ese encuentro. Sigo viendo que aquí ha habido como muchos malos entendidos. Yo lo veía como la pareja más fuerte y es cierto que Nico está flipando porque solo ve imágenes de Ruth diciendo que quiere romper la relación, diciendo que le va a decir a su madre que cuando la recoja en el aeropuerto la recoja por una punta para que él salga por la otra y ni siquiera cruzarse con él, que le va a decir la manera de devolverle sus cosas, de no sé qué, de no sé cuándo. Entonces está como muy proyectada y muy cegada en que la relación se va a romper y que no quiere seguir con él. Ahora de repente ayer salió la bomba y sale la bomba y es que al parecer ellos ya hablaron antes de entrar en la isla de las tentaciones. Ruth le dijo a Nico que la relación se iba a romper una vez que salieran del concurso, que lo intuía, que no sé qué. Y es como, ¿pero por qué? Realmente a ver si es que Ruth lo que quiere es encontrar razones para romper con Nico. Porque yo ya esto es verdad que me lo explico poco. No ha visto cosas tan graves realmente como para estar poniendo tanto el grito en el cielo. Sí que es cierto que unas cosas son las imágenes que les ponen en las hogueras que están editadas, están cortadas y están enfocadas a desestabilizarlos, obviamente, porque también hay vídeos que vimos ayer donde Ruth sí se planteaba la posibilidad de salir con Nico, pero también se planteaba la posibilidad de que Nico saliese con otra persona. Entonces, no sé, creo que hay más desconfianza de la cuenta en esta pareja a pesar de que ambos se piensan mucho y creo que están teniendo actitudes respetuosas a pesar de que, bueno, sí, se lo pueden pasar bien, pueden jugar, pueden no sé qué, pueden no sé cuánto, se pueden poner a prueba. Es que han ido a eso, pero no sé, tampoco estoy viendo nada tan grave en ninguno de los dos para los límites a los que se está llevando el qué vergüenza, das asco, no sé qué, no sé cuánto, es como que parece que están, no sé, evidentemente los códigos de cada pareja son de cada pareja y que los vídeos están muy descontextualizados siempre, pero, no sé, veo que ya Ruth se está pasando un poco de rosca, ¿no? Un poco de, no está teniendo la paciencia suficiente como para ver realmente vídeos y realmente darle credibilidad a determinadas situaciones porque, por ejemplo, acordaros la semana pasada cuando les pusieron el vídeo de las escenas de cama, ella directamente se las atribuyó a ella y sufrió muchísimo y lloró muchísimo y lo sintió real como una infidelidad y que le pertenecía a ella a esos vídeos porque no cree en Nico. Entonces, como, es que tampoco le está dando el beneficio de la duda. A mí cada semana la actitud de Ruth me genera ya un poco de, porque yo puedo entender el sufrimiento, el dolor y puedo entender que hasta cierto punto se desestabilicen, pero ahí ya estamos hablando de unas inseguridades demasiado grandes y que ni siquiera le está dando el beneficio de la duda al chaval. Entonces, bueno, a ver qué es lo que pasa cuando se vean cara a cara, que se veía como que él llegaba ahí corriendo desesperado por el mar, que estaba como lloviendo y todo, la escena no puede ser más dramática y llega desesperado y le dice ¿pero qué es lo que pasa? Y la otra está así, cruzada de brazos, indignada, recordemos un momento, me quito el anillo, es como estoy rompiendo y no quiero nada contigo, entonces, quiero ver este encuentro, ver cómo lo gestionan y ver cómo luego qué pasa, ¿no? entre ellos, pero ayer también vi un poco a Nico desesperado en la situación de que me voy de aquí, que quiero verla y que no aguanto, así que no sé, a ver qué es lo que pasa. Ana y Borja, poco nuevo podemos decir de Ana y Borja esta semana, lo sigo viendo jugando mucho con los límites, fíjate que es una pareja que no creo que llegue a caer en la tentación, pero creo que sí va a romper, igual no, igual cuando salgan están juntos y felices y todo bien, pero los veo como que quieren respetar la relación que tienen, como que quieren respetar a la otra persona para hacer las cosas bien, pero sí creo que los dos están despertando ciertas conexiones con otros compañeros, porque ya lo de Ana con el italiano, ¿cómo se llamaba? hoy se me ha ido el nombre, bueno, da igual con el italiano que estuvo con Naomi, hoy me viene Nicola, pero no es Nicola, ahí no me acuerdo, se ve que hay mucha complicidad, evidentemente el chaval provoca esa situación y creo que la fuerza además, o sea, a mí me da la sensación de que quiere tener el vídeo y quiere desestabilizar la situación, o sea, para nada creo que por parte de él sea honesto el juego que está teniendo con Ana, sin embargo, Ana sí la veo muy cariñosa, muy, o sea, aunque luego ella sea fría en la situación y sepa pararlo, o cuando le pregunten directamente pues diga que lo ve como un amigo, que no llegaría algo más, que piensa en Borja, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta cierto punto yo le veo dominando la situación, ¿no? aunque juegue sabiendo parar en determinados momentos, Napoli se llama el italiano, que se me ha quedado ahí el rumrum, el rumrum, él me desvenía a Nicol, Napoli, y, pero sí que hay imágenes de mucha cercanía, de demasiados besos, de mucha conexión, o sea, son unas imágenes como si lo necesitara, ¿no? Demasiado cerca y no sé, no sé, esto al final creo que sí puede generar conflicto entre ellos y que al final Borja también juega un poco con fuego, ¿no? También está desarrollando esa conexión con otras chicas, se deja mucho querer, se deja mucho... Entonces, me da la sensación de que esto al final puede pasar factura porque no estamos hablando de una cuestión de atracción y ya, estamos hablando de una conexión, de un sentirse protegido o protegida por un tentador o por una tentadora, de estar encontrando un refugio en otra persona, entonces, esto que se cocina mucho más a fuego lento me parece mucho más peligroso y mucho más... no es reprochable, pero sí que cuando ellos se reencuentren realmente te necesito, realmente te he echado tanto de menos, realmente ahora a quien voy a empezar a echar de menos es lo que tenía con mi tentador allí dentro y lo que a lo mejor no estoy encontrando en ti fuera. Cuidado porque todo esto creo que se puede llegar a poner sobre la mesa en esta relación entre Ana y Borja y ya lo veremos, ya lo veremos qué pasa cuando se reencuentren y si verdaderamente se han echado de menos, se han necesitado y si necesitan o no estar juntos. Adrián y Mariona. A ver, a mí Adrián es que me parece un circo, o sea, este chico es el primero que se está tentando muchísimo, que ha jugado a dos bandas con Eva y con Mónica y que de hecho ha decidido dejar a una tentadora por otra porque cree que realmente la atracción está en otro sitio, o sea, hay unos vídeos que ya los va a ver la semana que viene Mariona donde él dice nunca me he planteado ser infiel a mi pareja hasta ahora, o sea, ese pensamiento realmente está en su cabeza y veremos a ver si llega o no llega ahí pero que está jugando con los límites está jugando y creo que está jugando mucho más que Mariona, que pasa que es verdad que él ve los vídeos de Mariona cortados, editados y demás y se entiende pues que también puede estar teniendo una complicidad y una conexión con Julen que la tiene que no es es cierto que la tiene pero por ejemplo claro, él ve como que han pasado la noche juntos y han dormido juntos y realmente es que la acompañó a la cama y en cuanto ella se quedó dormida él se fue entonces no tiene una connotación como de tanta maldad o tan negativa o tan bueno pues a lo mejor ella se siente mal se siente incómoda ha encontrado en él un apoyo y lo necesita pues acompáñame a dormir y después te va y ya está y a lo mejor hay una conexión muy buena que se puede derivar en una amistad y que no llegue a nada más yo sí que es cierto que Mariona no sé por qué me ha dado como súper buena fibra desde el principio y es una chica como que confío mucho en su actitud y demás luego está viendo también unos vídeos pues que también podemos incluso pensar que pueden tener que pueden estar descontextualizados en el sentido de bueno que cuando habla de su relación por ejemplo que dice estoy harta de tener una relación a distancia esto se tiene que acabar no sé qué no sé cuánto a lo mejor no está hablando explícitamente de que se tenga que acabar la relación sino que se tiene que acabar esa manera de gestionarla y de llevarla y si Adrián la conoce y es consciente de que esas conversaciones ya la han tenido fuera e incluso él dice que eso iba a terminar entre ellos y sí que realmente iban a empezar a estar más juntos pues tampoco es tan raro que ella cuando hable de su relación a sus compañeros o a sus compañeras haga mención a pues mi relación estaba en este punto y yo estaba un poco cansada de esta situación y no sé hasta dónde la voy a poder aguantar porque es verdad que cuatro años a distancia pues a lo mejor ya necesito que mi relación evolucione hacia otro sitio y si no evoluciona pues a lo mejor ¿cómo me tengo que plantear que esto no es para mí ahora mismo? o sea a mí me parece de verdad no sé me parece como una de las más sensatas del concurso que sabe discernir muchas veces cuando ve los vídeos de lo que es un juego y no darle importancia a lo que sí es de verdad una conexión una complicidad o una falta de respeto y creo que Adrián entra en cólera demasiado rápido cuando él es el que también está atravesando líneas la semana que viene lo vamos a ver llorar lo vamos a ver llorar mucho porque creo que se está dando cuenta como que ha metido la pata y que la pierde que pierde a Mariona entonces bueno a ver qué pasa y luego también muy curioso el cómo están jugando un poquito ahí como si entre Mariona y Ruth estuviese habiendo una conexión también una complicidad y un querer buscarse un querer estar solas y un juego están jugando con eso y también me parece fuerte porque no se ha visto nada del otro mundo más allá pues de dos amigas pasándoselo bien y ya está y de repente creo que si tú conoces lo suficientemente a tu pareja pues sabes si le gustan las chicas si no le gustan si bromea o juega así con sus amigas o no juega a mí me da muchas veces la sensación de que para llevar años de relación no se conoce lo suficiente que van a este programa y se redescubren y que son relaciones como tan superficiales a veces y tan básicas que no entran en conocer bien con quien estoy compartiendo mi vida porque no sé a veces me sorprende el cómo caen en todo que entiendo que el programa propicia eso genera inseguridades y todo pero flipo ¿no? a veces con las tesituras en las que los ponen y cómo todo les sienta mal todo les parece mal y todo les hace desconfiar y bueno para terminar esto es esto sí que Alex y Marieta hechos muy fuerte hechos muy fuerte señoras y señores que alguien me explique esos ataques de nervios que tienen los dos o sea Alex pegándole patadas a las antorchas es como mi vida relajante que fuerte cómo me está haciendo esto porque no sé qué porque no sé cuánto y veía los vídeos qué asco da qué asco da qué asco da pues mismo asco que das tú ¿no? porque es que asco lo que tú estás viendo los vídeos lo mismo que tú estás haciendo mi amor amor como se dice ahora lo mismo o sea que Alex llegó a saludar a cámara es como aún mucho más consciente de lo que está haciendo dónde lo está haciendo y de que la otra lo va a ver y la quiere fastidiar justificación hombre si ella lo está haciendo pues yo no no me voy a quedar parado donde las dan las tomas no sé qué no sé cuánto ah claro ojo por ojo diente por diente tampoco son así las cosas también me demuestras tú lo que significa ella para ti o sea nada porque creo que lo dije la semana pasada si yo de repente veo una infidelidad a lo mejor lo único que tengo ganas en ese momento es de estar con otra persona nada más que tengo ganas de llorar sabes lo que te quiero decir pero bueno a él parece que está encantado de la vida también con Gabriela y después la otra cuando ve los vídeos que eso ya lo veremos más en profundidad también la semana que viene pero estaba viendo unos vídeos de María donde sale Alex de fondo besándose con Gabriela delirando desquiciada temblando temblando que tiene que salir corriendo de la hoguera y el cámara detrás de ella y es como de verdad si tú estás haciendo todo todo lo que se puede hacer debajo de una sábana lo estás haciendo mi vida y la semana que viene vamos encrechendo que se ve en el avance que hay sonidos especialmente llamativos debajo de esa sábana entonces entonces esa crisis de nervios esos ataques porque hayas visto un beso pues claro que lo has visto o sea él no está llorando por tipo los rincones pero le digo lo mismo que a Alex tanto que asco que asco que fuerte que fuerte pues el mismo asco que puedes estar dando tú que esto no es una cuestión de asco aquí es la cuestión de que sois dos impresentables que no tenéis ningún tipo de respeto a vuestra pareja y que es que a mí me justifican todo con es que no porque es que yo he tenido una conexión porque es que ella ha sido primera porque es que y bueno pues está haciendo lo que a ti te está dando la gana de hacer que da igual lo que haga la otra persona y aquí yo creo que Marieta sí que se está ilusionando con Sergio o sea ella cuando habla de Sergio y habla del después del programa dice que cada día piensa y tiene miedo en que él se olvide de ella cuando salgan de ahí entonces yo no sé en qué punto estaría su relación antes de entrar cuánto de en serio se han tomado esa historia pero vale yo te compro que esté teniendo una conexión Marieta con Sergio de hecho lo que hemos dicho muchas veces parecía que la tentadora era ella y la que lo ha buscado era ella totalmente pero que te da igual tu novio que es lo que yo flipo es que te da igual tu novio reconocelo pues mira he conocido un chico quiero estar con él y me das igual rompe con él y ya está pero claro no quiere irse del programa ni hacer una obra de confrontación ni nada porque eso implica dejar a Sergio en el camino y ella quiere vivir esto con Sergio y parece que sí me da la sensación de que se ha enganchado de verdad de Sergio no se puede hablar de enamoramiento pero que yo creo que ella apostaría por tener una historia con Sergio ahora lo que no entiendo son esas crisis de nervio esas crisis de celos y ese y esos ataques cuando ve a su novio con otra ¿por qué? ¿qué te hace daño ya de eso? si tú estás en otra historia entonces aquí es como pues lo que hemos dicho muchas veces también pues que al final los infieles son los que mayores escenas de celos y más acaparadores son y parece que tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana pero el resto la otra persona que ni respire pues chica ni el uno ni la otra veremos a ver cómo acaban esto ya ves cuánto de cierto hay entre lo que ocurra porque es que yo estoy viendo que es Sergio en la final la otra pide irse con Sergio y Sergio la deja allí plantar y no se va con ella y Gabriela y Ale mucho menos así que bueno ya lo veremos haced vuestras apuestas en comentarios que os estaré leyendo y nada dadle me gusta al vídeo si os ha gustado suscribíos al canal para estar al tanto de todo del mundo reality y buscadme en redes sociales como hablamos de tele seguidme que os perdéis mucho contenido muy chulo que hago también en Instagram TikTok y todo eso que no está aquí por YouTube así que en seguirme en todas partes en todos lados menos por la calle chao